Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech en esta oportunidad vamos a aprender a crear una base de datos pero esta vez con fotografías ok vamos a aprender a generar registros pero que nos jalen con su foto no con una imagen para este ejemplo como estamos observando estamos trabajando con empleados ok cada empleado tiene una fotografía quiero que observen si yo pongo uno me cambia de empleado no esta fotografía obviamente que ustedes mismos lo tienen que poner y tienen que almacenar ok acá está mi tabla o la base de datos como lo quieran llamar y quiero que observen está por un código nombre apellido edad sexo y cargo ok cada una de estos empleados cada empleado tiene una fotografía diferente ok eso esto es lo que el día de hoy les voy a enseñar a hacer bien en realidad esto se hace con macros y el código es sencillísimo simplemente son dos líneas de código y van a notar lo fácil y lo rápido que ustedes pueden este generar este tipo de registros pero jalando una fotografía para darle otro tipo de enfoque bien vamos a comenzar con esto lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta en nuestro sistema operativo en este caso utilizamos windows 10 ok yo voy a crear la carpetita voy a poner por ejemplo acá clic derecho voy a poner nuevo y por acá carpeta ok acá ustedes pueden darle cualquier nombre yo voy a poner por ejemplo acá empleados no sé excel ok empleados excel voy a poner yo bien vamos a abrir un excel nuevo yo voy a abrir un excel nuevo por acá y lo vamos a guardar habilitado para macros ok le damos el libro en blanco nos vamos a archivo acá archivo izquierda a derecha superior archivo guardar como examinar y vamos a buscar la ruta ok de vista en escritorio la carpetita que acabo de crear ahí está empleados excel dos veces clic y acá acá donde ese tipo hacemos un clic y lo guardamos libro de excel ahí está clarito libro de excel habilitado para macros un clic ahí y ponemos el nombre que se les dé la gana ok lo que ustedes quieren yo voy a poner prueba está lo guardo y ahí está para avanzar solo para avanzar yo voy a copiar esta tabla que tengo acá ok solo para avanzar lo voy a copiar clic derecho copiar y lo voy a pegar acá solo valores ok clic derecho en este caso pegado especial y valores si quieren descargar esa tablita esto lo que están observando ustedes para que no se demoren y puedan practicar pueden dirigirse a la descripción de este mismo vídeo para que ustedes también puedan tener estos datos y también bueno cree en su archivo con fotografía de una manera más rápida bien ahora sí voy a cerrar esto ya lo cierro no lo necesito no guardar y vamos a trabajar con esta tablita bien ordenen lo bonito y yo lo voy a poner acá sus bordes para que parezca más estético está lo voy a poner un color acá cualquier color esto es prácticamente diseño ok para que se vea más profesional no y nos dé ganas de trabajar bien es mi tablita lo primero que vamos a hacer es crearle una tabla ok ponerle un nombre esta tabla cómo hacemos eso seleccionamos todo todos los datos nos vamos a la pestaña insertar acá está clarito pestaña insertar y acá dice tabla ok ahí está clarito hacemos un clic en tabla y me va a saltar esta ventanita la tabla tiene encabezados obviamente a ese código nombre lo dejamos así y aceptamos ok acá fíjense acá 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 está el nombre de la tabla ok podemos poner cualquier nombre en este caso voy a poner empleados apretamos enter y ya está ok a esto le vamos a poner color negrita para que resalte más bien no se olviden de ir guardando su trabajo acá guardar acá en el disco vayan guardando por si se le cierra ahora sí vamos acá y éste vendría a ser la parte ya de diseño no lo que todo el mundo sabe ya bien vamos a poner eso tiene un nombre apellido edad sexo y cargo ok código nombre vamos a poner por el código vamos a poner por el nombre apellido edad y el cargo le vamos a poner acá ok ahora sí bien a esto le podemos resaltar si acá en bordes acá en bordes esto es diseño nueva ojo diseño bordes externos le ponemos todo borde borde a esta para que parezca un cajón no y sepamos que ahí debemos ingresar el dato bien ahora sí podemos borrar también lo que vendría a ser en este caso los bordes de las celdas no esos bordes suavizados que estamos observando que son medio plomo eso nos vamos a vista y líneas cuadrículas ok y tenemos este resultado por acá le podríamos poner también si gustan inicio combinar celda y vamos a poner acá datos de los empleados ok esto le ponen otro color para que se vea más bonito esto todo esto es diseño ok esto lo hacen si gustan si no lo dejan ahí nomás no hay ningún problema bien la fotografía ya tendría que estar prácticamente acá no el tamaño de la foto eso ya depende de ustedes ojo eso ya depende de ustedes bien vamos a poner por acá el siguiente cuadro el contenedor de nuestra fotografía ojo vamos a ir a insertar acá vamos a ir a insertar y en formas ok pueden elegir la forma rectangular con bordes redondeados o simplemente la forma rectangular ok yo voy a elegir solamente la forma rectangular y lo suelto por acá ok más o menos calculando el tamaño de mi imagen más o menos calculando el tamaño de mi imagen bien voy a separar un poquito más esto para que alcance bien podría ser ahí mi imagen si a esto le voy a poner un relleno blanco está acá acá relleno blanco acá fíjense relleno blanco y un contorno más grueso podría ser fíjense el grosor eso ya lo determinan ustedes aunque pueden poner cualquier grosor y pueden poner cualquier color eso lo determinan ustedes depende de ustedes luego de eso también pueden dar en este caso efectos de forma pueden poner más no sé más cosas no como estamos observando y eso depende netamente de ustedes ok yo lo voy a dejar a ver por puede ser a ver a ver a ver si podría ser este ok como el ejemplo anterior la voy a dejar acá ok la fotografía tiene que aparecer acá ojo pero 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 acá viene lo más importante a este recuadro que estamos moviendo que acabamos de insertar vamos a hacerle dos veces clic y quiero que observen que acá a la izquierda en el cuadro de nombres acá fíjense acá le vamos a poner un nombre el nombre es cualquiera que ustedes se acuerden ok pero si quieren trabajar como yo simplemente le voy a poner foto todo minúscula foto tal y como estamos observando y voy a apretar enter ok ahora esta forma que estamos observando aquí se llama como acá está en la izquierda en el cuadro de nombre foto bien ahora sí ya tenemos esto y lo siguiente que vamos a hacer es rellenar estos campos no esto ya es sencillísimo lo podemos hacer con el buscar v lo podemos hacer con el coincidir con el índice no sé eso depende de ustedes ok pero yo lo voy a hacer con el buscar v por ejemplo acá tengo ahí está en 001 voy a poner por el código vamos a buscar mp 001 y con el buscar v igual buscar v y vamos a buscar este dato ok valor buscado se llama este ok va a ser el código matriz de búsqueda se acuerdan el nombre de la tabla que creamos empleados ahí está el nombre que pusimos al inicio ahí está empleados ok punto y coma indicador de columna en este caso es la columna 2 punto y coma falso ok siempre va a ser falso siempre va a ser falso porque para que el valor sea exacto porque elegimos la columna 2 vamos a aplicar ente y ahí está el nombre la columna 2 exactamente es ésta comienza acá en el código columna 1 y columna 2 vendría a ser el nombre no el apellido que columna va a ser 3 ok nuevamente vamos acá ponemos igual buscar v valor buscado el código punto y coma matriz el nombre que le pusimos a la tabla empleados punto y coma el apellido columna 3 gay punto y coma ordenado siempre va a ser falso para que el valor sea exacto que entender la edad que columna es 1 2 3 4 que vamos acá nuevamente ponemos igual buscar v ponemos punto y coma en a ver buscar v abrimos paréntesis valor buscado es el código punto y coma matriz de búsqueda empleados punto y coma indicador de columnas la 4 no punto y coma falso cerramos paréntesis ahí está esto lo podemos poner a la izquierda no se olviden de ir guardando su trabajo está vamos guardando y nuevamente acá ok tenemos también el sexo que no le pusimos bueno vamos a obviarlo por esa vez y el cargo no 1 2 3 4 5 6 la columna 6 es el cargo ojo a 1 2 3 4 5 6 columna 6 el cargo tenemos acá nuevamente igual buscar v está valor buscado va a ser el código punto y coma la matriz de búsqueda o el nombre de la tabla que le pusimos empleados punto y coma las 6 punto y coma falso no a ver si faltó falso ahí está enter y ya tenemos también el cargo bien hasta ahí todo bien todo bonito si nosotros cambiamos esto podemos dos fíjense que todos los datos y ya se cambian no de una manera muy fácil de una manera muy rápida no hay ningún problema bien ahora sí lo que nosotros tenemos que hacer ahora es juntar las imágenes ok tenemos que tener toda la base de datos de las imágenes tal vez esto sea lo más trabajoso que puedan hacer yo voy a tomar de ejemplo y a las imágenes que tengo acá fíjense pero ahora les explico que lo voy a copiar y lo voy a pegar acá 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 en la carpeta donde están trabajando ustedes en la carpeta empleados excel clic derecho vamos a poner nuevo y carpet vamos a crear una carpetita nueva ok podemos poner fotos podemos poner empleados clientes lo que ustedes quieran aunque yo voy a poner empleados nuevamente voy a poner empleados dos veces clic y acá le voy a pegar voy a poner ver imagen ahí está lo que quiero que ustedes entiendan es que cada empleado tiene el nombre del código ok cada empleado en este caso tiene el nombre del código tal y como estamos observando por ejemplo el empleado uno tiene el mismo nombre tiene el mismo código ok o sea todos los empleados la imagen de todos los empleados tienen cada uno está por su código no se me entiende por ejemplo el empleado miguel jiménez es el en 001 y la imagen lo tengo acá no el en 001 y así sucesivamente no necesariamente tiene que ser así fácilmente este por ejemplo podría ser no sé vamos a poner acá miguel jiménez no podría ser así si podría ser así no el nombre miguel jiménez pero en este caso tendríamos que tener otro por ejemplo acá otra otra columna y ponerle acá miguel cuál es el nombre miguel guión abajo jiménez no tendría que ser así miguel guión abajo jiménez punto jpg tendría que tener esta estructura la tabla o sea no hay ningún problema que también lo tengan así aunque pero para evitar para que para ello por evitar el tema de poner el nombre de la imagen en una columna simplemente agregué como si fuera el código gay el código como imagen tal y como estamos observando ok así que vamos a trabajar nomás con el código bien por esta vez vamos a trabajar con el código para que no haya ningún problema espero que me entiendan ojo estamos trabajando con el código entonces en cualquier parte por ejemplo acá yo voy a poner acá el código acá para que lo vean de color rojo que voy a poner igual buscar v en este caso no en este caso va a ser igual a este dato no va a ser igual a este dato a que al en 005 pero tenemos que concatenar lo acá ok vamos a poner el y este y que se hace con el shift y con el número 6 este y que estamos observando acá y vamos a poner en este caso una comida punto jpg ok jpg esta es la extensión de la imagen siempre estoy enter fíjense que ya me aparece como punto jpg si yo esto lo cambio por el 3 está si es el cambio por el 4 está por el 8 y también esto cambia no está muy rojo no nos deja ver mucho a ver puede ser ese color amarillo mejor ok ahí está bien esto es lo que la imagen que vamos a jalar fíjense acá acá dos veces clic a ver a ver a ver perdón acá está no punto jpg es la extensión de la imagen bien ahora sí una vez que ya tenemos la imagen concatenado con este y fíjense con este y con comillas y en el centro de las comillas punto jpg con eso concatenamos para tener el código más la extensión que es punto jpg ahora sí vamos a pasar al código otra recomendación las imágenes todas las imágenes que estamos observando tienen que ser del mismo tamaño porque del mismo tamaño porque si no se va a ver desordenado no algunas imágenes van a ser más anchas más altas y se va a ver un completo desorden por eso se recomienda siempre que todas las imágenes sean del mismo tamaño yo me tomé el tiempo de recortar cada imagen para que salga bueno bonito y ordenado no ahora sí vamos con el código en realidad está sencillísimo el código vamos a dar clic derecho donde estamos trabajando vamos a poner un nombre estoja 2 ok dos veces clic y le vamos a poner descripción sin tilde para que no se confunden descripción ok gente vamos a dar un clic derecho acá clic derecho y le vamos a dar acá donde dice ver código ok damos un clic en ver código y nos va a aparecer esta ventanita de visual beige ok vamos a ir acá en objeto que es general hacemos un clic y le a la derecha vamos a seleccionar el evento change ok el evento change que dice que change hacemos un clic y es el de arriba ok el worship change este evento se ejecuta cada vez que nota un cambio en esta hoja por ejemplo no yo voy a poner acá para que vean que si funciona msg box que es una ventanita de mensaje pongo paréntesis comilla y pongo hola hola mundo ya lo clásica cerramos con comillas ahora con paréntesis y nada más vamos a guardar y fíjense cómo va a funcionar si yo escribo cualquier cosa suelto y me aparece esta ventanita o sea cada vez que yo haga algo cada vez que note un cambio me va a saltar esta ventanita borro también me salta esta ventanita fíjense ahí está este mensaje este mensaje va a saltar cada vez que tú hagas un cambio en la hoja ok entonces tenemos que hacer que trabaje esta imagen no de nuevo clic derecho ver código ahora sí es para eso sirve el evento change ok para que cada vez que no te un cambio se ejecute el código que vamos a escribir acá vamos a poner una variable las variables simplemente son nombres que contienen una cadena de no se puede ser de texto de números o de sentencias no vamos a poner por ejemplo ruta imagen esta es una variable puede cambiar de nombre ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran que no hay ningún problema pero yo lo voy a poner ruta imagen para que seguí pongo igual pongo dos comillas y acá vamos a poner toda la ruta de nuestra imagen por ejemplo fíjense por ejemplo yo voy a ir acá vamos a ir a la carpetita donde estamos trabajando en este caso es esta no empleados excel dos veces clic vamos a entrar acá empleados dos veces clic y vamos a copiar esta ruta la ruta que está arriba hacemos un clic acá fíjense toda esta ruta le vamos a copiar lo copiamos clic derecho copiar y lo vamos a pegar a que el código clic derecho ver código y lo pegamos aquí control v ok vamos a poner una imagen de prueba vamos a poner el slash invertido ahí está y vamos a poner mp 001 002 punto jpg esta imagen es del segundo empleado vamos a verlo acá vamos a verlo acá si acá está esto es el otro a ver acá no esta imagen es esto no el empleado 002 ok entonces ya tenemos la ruta del empleado 002 ok esto es todo lo que nos copiado de nuestra computadora bien ahora sí como rellenamos como rellenamos como podemos rellenar a esta forma que tiene el nombre de foto ahí está clarito el nombre de foto como lo rellenamos clic derecho ver código facilísimo también les había dicho que es muy simple esto vamos a poner cuando lo está activa ponemos active 6 está punto y acá vamos a poner la propiedad 6 no la propiedad de forma ok entonces cuando la hoja está activa en la forma 6 y vamos a poner acá el nombre 6 es esto esto es 6 está lo que estamos observando este esta forma es 6 acá le vamos a poner su nombre ok el nombre que le acabamos de crear foto cerramos comillas cerramos paréntesis y lo vamos a rellenar con la imagen con esta imagen de cada vez con esta imagen como lo rellenamos con pool con punto perdón y podemos fiel fieles rellenar pero vamos a usar una imagen y ponemos la propiedad un ser picture usar imagen picture picture usar imagen y ponemos acá la ruta de la imagen ok acá abrimos paréntesis cerramos paréntesis entonces estamos diciendo cuando la hoja está activa la forma foto que ya sabemos cuál es la forma foto es el nombre de esta forma de esta forma tiene el nombre foto y le vamos a rellenar usando la la imagen que tenemos en esta ruta vamos a probarlo lo guardamos cerramos y mira vamos a escribir el cost cualquier cosa en cualquier lado ya nos aparece la imagen se dan cuenta ahí está ya nos aparece la imagen ok ahí está ya nos aparece no pero ya no cambia no porque no cambia porque tenemos la foto establecida acá fíjale tenemos a la foto entonces lo que nosotros tenemos que hacer es este valor que tenemos acá que es la imagen tenemos que jalar esta imagen o sea tenemos que jalar esta celda no que contiene la imagen y tenemos que ponerle donde acá para que le tenemos que poner para que esto varíe no así que vamos a borrar esto vamos a ir fuera de las comillas vamos a concatenar lo con él y ahí está con él y no se olviden que es con el shift y con la y con el número 6 de la del teclado de donde están las letras la exactamente está encima de mi teclado encima de la t ok no los números de la derecha sino donde están las letras ok vamos a poner el y y le vamos a concatenar con el shift la hoja como se llama esta hoja descripción acá está acá está descripción ponemos acá en el centro en medio de los paréntesis con comillas descripción cerramos comillas y vamos a poner el valor de la celda range no se olviden range y le ponemos en este caso donde está eso está en la e fíjense está en la e en la e3 entonces vamos a la e3 no entonces vamos a la e3 ok y simplemente nos faltaría poner punto vale lo que estamos haciendo acá es todo esto que ven acá hoja descripción punto range la celda de 3 el valor todo esto te jala exactamente el valor que tenemos acá el en 0 0.8 ahora sí vamos a guardar esto guardemos guardemos cerramos y vamos a cambiar acá aunque yo voy a poner uno ente fíjense y a esto me está trabajando de una manera correcta no se dan cuenta ya me jala los empleados que yo quiera que estén ahí ok muy fácil no pero qué pasa si yo pongo un empleado que no existe por ejemplo estás al empleado 9 ya me botó un error ahí está está vamos a hacerlo de nuevo está hasta el empleado 9 si o no qué pasa si yo acá pongo 10 el empleado no existe pero vamos a buscarlo enter me bota un error ok porque me bota un error porque no encuentra el nombre de la imagen no me encuentra el nombre de la imagen en la en la carpeta no o sea esta ruta ya no existe porque no encuentro el nombre de la imagen para eso hay un controlador de errores o te bota exactamente el error nosotros podemos utilizar el error goto ok vamos a poner esa sentencia para saber dónde está el error ok o para saber qué hacer cuando sucede un error ponemos un error goto ok todo esto es la sentencia lo que ustedes pongan adelante puede ser lo que quieran o que esta palabra pero lo vamos a volver a utilizar yo voy a poner errores ok ustedes pueden variar si gustan acá esta palabrita pero lo tenemos que poner más abajo ok en caso acá vamos a poner exit sab exista miren en caso de que haya un error perdón en caso de que haya un error o sea mira hasta acá te controla el error en caso de que haya un error el código te va a votar exactamente acá ok errores lo que han puesto acá cópienlo y vuelvan a poner abajito ok en caso de que acá existe un error en toda esta sentencia de código existe un error entonces te va a votar y automáticamente te va a traer acá ponen dos puntos y todo lo que hagas acá es lo que va a suceder si en caso ha existido un error ok para lo cual nosotros vamos a copiar esto fíjense vamos a copiar esto todo eso copiamos ok lo copiamos acá abajito acá lo copiamos y acá en ruta imagen vamos a poner la ruta pero esta vez vamos a poner la ruta de que no existe una imagen ok esta ruta tenemos que poner de esta imagen nuevamente lo vamos a copiar todo esto lo copiamos es lo mismo no es como si estaríamos copiando lo de arriba ok pero yo lo voy a poner acá ok en comilla todo comilla copiamos comilla acá vamos a poner el slash invertido y ponemos el nombre de la imagen esta imagen ok esta imagen que dice imagen no disponible un clic ahí lo seleccionamos todo el nombre de la imagen copiamos y lo pegamos acá ok control v ahí está fíjense toda la ruta de la imagen ahí está y con eso ya tenemos el problema solucionado si quieren más que sea más profesional pueden poner un mensaje también no msg box abrimos paréntesis en el centro ponemos dos comillas y ponemos empleado no encontrado por ejemplo no para que te lance un mensaje así que ya sabemos miren si acá existe un error si en esta sentencia existe un error o sea no encuentra la foto como es el error que no está marcando nos bota automáticamente abajo y abajo lo que hacemos es simplemente a la forma foto lo rellenamos con la siguiente ruta no con esa imagen que no existe y de esa manera evitamos el error vamos a guardarlo cerramos y vamos a ver si es cierto esto ok ponemos 001 ahí está 002 003 004 y acá vamos a ponernos 1000 ok apretamos tender me salta el mensajito acepto y ya me sale la imagen no disponible no esto lo pueden eliminar ya lo pueden poner en blanco ok para que no aparezca feo 001 y ahí tendríamos ya todo trabajando correctamente no si no encuentra algo el empleado no ha encontrado aceptas y te sale la imagen no disponible ok y eso prácticamente sería todo ok así de sencillo esta columna no lo necesitan si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo coméntalo en el vídeo para poder apoyarte bien esta plantilla que ven acá esta base de datos tablita lo pueden descargar en la descripción ok les voy a dejar todo esto también en blanco y ustedes le ponen esta forma ok para que practiquen también ustedes ok simplemente los voy a dejar ahí y el código lo escriben también está facilísimo como les había dicho o sea solamente son dos líneas de código prácticamente el código es esto ok todo desde acá el active shift shape photo field user picture y la ruta la ruta ya saben que lo copian no de de su misma computadora está de las carpetas bien y eso sería todo nuevamente si tienes alguna duda coméntalo en este vídeo para poder apoyarte y no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech ok conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima